De los 39.000 hombres y mujeres que ingresan a la Guardia Costera de los Estados Unidos, solo 280 personas se convierten en rescatistas. Esto los convierte en la Guardia Costera de élite. Se acaba de abrir una plaza de instrucción. No me interesa, capitán. No siempre vas a poder estar en el agua. Si no logran sobrevivir en una piscina, no tiene caso que estén dentro de este programa, ¿entendieron? ¿Cómo escoge quién vivirá? Escojo al primero que tomo. Ni nada tan rápido como puedo. No siempre vas a poder estar en la Guardia Costera de élite.